La historia que hizo llorar al mundo entero. Mi madre tenía un solo ojo. Yo la odiaba porque me causaba mucha vergüenza. Ella trabajaba de cocinera en la escuela para mantener la familia. Un día yo estaba en secundaria, ella vino para ver cómo transcurrían mis estudios. Sentí mucha vergüenza. ¿Cómo podía hacerme esto? La ignoré y la miré con mucho odio. Al día siguiente mis compañeros se burlaban de mí diciendo, tu madre tiene un solo ojo. Entonces quise morirme y que mi madre desapareciera de mi vida para siempre. Al volver a casa me enfrenté a ella y le dije, me avergüenzas mucho, ¿por qué no te mueres? Pero no me respondió. No sentí remordimiento, porque estaba muy enfadado. No me importaron sus sentimientos. Quise irme de ese lugar, estudié bien, me dieron una beca y me fui a Singapur. Me fue bien, estudié, me enamoré y me nací, compré una casa, tuve hijos y viví contento junto a mi familia. Un día vino mi madre a visitarme. Ya que transcurrieron muchos años sin que nos hubiésemos visto, y quería conocer a sus nietos, se puso frente a la puerta y mis hijos comenzaron a reírse al verla. Le grití. ¿Cómo te atreviste a venir para asustar a mis hijos? Sal y vete ahora mismo. Me respondió con calma. Lo siento creo que me equivoqué de dirección y se esfumó. Pasó el tiempo y recibí una carta, era de la escuela donde había estudiado para una reunión de confraternidad. Le mentí a mi esposa informándole que iba por causa de trabajo. Al cabo de la reunión fui a la casa donde vivíamos, solo por curiosidad. Me informaron los vecinos de que mi madre había muerto. Sentí cosas pero no derramé ni una sola lágrima. Me entregaron una carta, era de parte de mi madre quien la había escrito por si algún día volvía. Querido hijo, pensé mucho en ti, siento mucho haber ido de visita a tu casa, no fue mi intención asustar a tus hijos. Estaba muy contenta al oír que ibas a acudir a la reunión de ex alumnos, pero no pude levantarme de la cama para ir a verte y darte un abrazo, siento mucho en varias ocasiones causarte vergüenza en tu vida. Hay algo que nunca pude decirte, y es que cuando eras pequeño, tuviste un accidente en el cual perdiste un ojo y no quise dejar que crecieras así, por eso hijo mío te di mi ojo y me llené de orgullo y felicidad, ¿y sabes por qué? Porque tú ahora ves el mundo a través de mí. Con todo mi amor tu madre. Si te gustó esta reflexión, compártela con tus amistades, y deja tu comentario. No olvides suscribirte, a nuestro canal de reflexiones, para recibir nuestras actualizaciones.